¿Vamos para acá? ¿Eh? Sí. ¿Para dónde más? Muy bueno. Tres vuelos aquí en la misma casa, carajo. No, no, no hay que entrar tanto. No, esto fue por aquí. Sí, fue ahí. Conmigo. Están aquí atrás. Aquí hay uno. Han ido a vender gallinas. Aquí lo tengo un tiro. Tiene un cargador pesado morado. Me voy para allá. A un tiro. A esto. ¡Ay, un para atrás! ¡Escúrame! 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 ¡Túmbalo! ¡Mate uno! Me está looteando. ¡Hija de puta! Dos jodillas dos ahí. Otro equipo los mató. Otro equipo los... Vamos a reviviar, don. Tengo un móvil aquí. Un respawn. Rojo. Te looteándole, hijo de perra. A ti. Tiene un arma. Tiene un arma. No, no. Tiene un arma. Tiene un arma. Tiene un arma. Tiene un arma. No. Dale, dale, no está apuchando. Venga arriba el techo, dale. ¿Cuál te ha hecho marca, mano? Aquí al lado mío. Aquí, ahí. No se tiran. Voy. No tumbaste. Ya, uno abajo ya. ¿Te lo matas? Son unos cagados. Voy. ¿Quién es? No. Ya tumbé uno, ya tumbé uno. Queda uno nada más. Ahí está. ¡A un tiro! Ahí va, ahí va. Ahí está. Lleva, lleva. Buena hicida. Nos llegó justo, ¿viste? Sí, vale. Yo cuando vi aquí, yo dije, no, lo vato, va. Yo comencé a ver dónde estaba Don. No, yo dije, bueno, yo dije, no, yo dije, no, corre, no, corre, no, corre, no. ¡Corre! No, esto estaba pego. Ay, coño. Ay, qué bueno. ¿Qué pasa, mami, qué tú quieres? Espera, es que no hay pila ni nada. No hay unición de energía. Ahí dejé una boleta. Un montón. Ahí es el ligero que necesito. No llevo ni una. Todo fue porque me jodieron. No llevo ni una. No llevo ni una. Ligera, ¿no? No llevo ni una. Ligera, ¿no? No llevo ni una. No llevo ni una. No llevo ni una. Aquí dejé 40. Ven, ven. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma esto. Toma esto. Toma 200 y pico. Toma. Aquí, ahí munición ligera. Y mira, dejé esto. Dame todas las. Toda las energías. Arriba, arriba te dejé 200 y pico de la. La zona. Uy, no, yo no tengo pa' curarme casi. No hay botiquín aquí. No. Me duele. No tengo botiquín. No hay cuatro pequeños. Ah, necesito bala de Franco cuando la vean por ahí, ¿ok? Chalejo, esa mierda. Pásame, hijo de. No llevo ni una bala de Franco. Ni una. Me quedaron. Me quedaron un cajado, hijo de. Es que tu chaleco está vacío, ¿no? No, no tengo pila. Como que no, o sea, ya había. Mira, hay cuatro y una grande, mira. Que tenía dos grandes. Dame la grande, dame la grande, la grande. No, coge la chiquita también para que te cure con la chiquita, cabrón. Bueno. Me cogió dos. ¿A la izquierda o a la derecha? Yo cogí a la izquierda, bro. Yo cogí a la izquierda, bro. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ah, la bala de Franco, ¿qué pasa? No, 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 no. Es una bala que aparece en donde quiera. No donde quiera aparece en esa mierda. Es una bala que aparece en aonde quiera. ¿Qué? ¿Qué? Loco, llevo... ...belo, llevo el sentinel morado, eh. Pero no llevo bala. ¿Cómo que ya no vamos? ¿Tiene una batería ahí? Aquí hay una batería para escudo. Quiero. Eh, eh, eh. ¿Para qué cinco? ¿Estás allá? Ahí. 70, 70 a la Horizon. 70 más. ¡Mátala! No, no, no. Recuerda que no tengo válida. No me quedo un tiro ya. ¡Oh! ¡Mira! ¡Ya te costó un tiro! ¡Está un tiro abajo, arriba! Cuarto. Buena. Tírate, Don, tírate. Yo estoy abajo ya. No me puedo tirar porque si mi tiro caigo abajo. Ok, ok. Buena. Buena. Me tengo una ulti del gordo. Pero ese es otro equipo hoy. ¿Ese es otro equipo? El hotel estaba solo, creo. No, estaba con la... Con la... La Horizon. Hay un gordo, el gordo está abajo. Ok, ya lo maté. Están allá, están allá. Está aquí abajo. Veo enemigos allí. Veo enemigos allí. Veo enemigos allí. Veo, chequeo lo que tenía este tipo para llevarme esto. Dale, dale, dale. Y esto. Está arriba, está arriba. Ya estoy ni tío. ¡Ah, te vas ahí! ¿Dónde estás? ¿Me coño? Él está solo, él está solo, él está solo. Está por allá. Está lo vi. Está lo vi. Está lo vi. Está lo vi. ¡Papá! ¡Papá! Porque había un gordo, ese era un casting, ¿no? Ese no era un casting. Hola Pokémon. Hola Pokémon. ¡Era! ¡Era! Ahí estaba un gordo, él estaba con un gordo, él estaba con un gordo, no estaba solo. ¿Qué tiro le di? Seu, tirame el drone. ¿Qué tiro le di con el Sentinel, loco? ¿Qué tiro con el Sentinel? ¿Era? Bro, me quedé sin vara de franco, cabrones. No, he visto. ¿Qué tiro le di? El último tiro, loco. ¿Qué maldito tiro? Mira, revivieron por allá. Está reviviendo, está reviviendo. ¡Corre, corre, corre! Diablo, cuando yo quiero disfrutarme el Sentinel, no encuentro vara. Usted es la del diablo. Para aquí, para aquí, a ver. No, ¿qué hay muchachos? Ya están, ya están en casa. Están en peligro de extinción. ¿Qué tiro le di con esa vaina, loco? Él pensó que me iba a tumbar. ¿Aquí para que revivió? Sí. Pero no busqué el Causty. Sí, sí, mira, aquí hay un... Un coso, ¿lo ve aquí? Mira, míralo aquí. ¿Lo ve? Hay dos en vez de uno, eh. Mira, dos. Si ellos se metieron, van a devolverse, ¿no? Me imagino. Porque ya viene cerrando. Viene cerrando. Aquí van a salir ahorita. Agarre ese paquete. Agarre ese paquete volando. Nada. No lo vi. No lo vi. Por eso voy retrocediendo, porque la zona hace mucho daño. Sí, vienen. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Vienen, 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 vienen. Mátalo. No, no, voy a zona, voy a zona. No lo acabo de ver. ¡Eh, eh, este! La la vi también. Cuarto. Voy a rematar a este tipo. Tiene revivir, eh. ¿Dónde me disparó? Pongo que el gordo está atrás y se ha chivado ¿Me está puchando? Sí, la vi Ah, ahí está para atrás Yo te he dicho así que nosotros hemos terminado de pelear Yo te he dicho así que nosotros hemos terminado de pelear ¿Estás loca, eh, muchacha? Estamos peleando ¿Qué te pasa a ti? Buenísima Bien, bien de daño le hice Cuando nosotros estamos peleando, usted no se puede ir, basura Eh, gente, el gordo, el gordo Te voy a matar, hijo de puta Perga, le metí 67 en la cabeza Para mí, para mí, para mí, Seu, para Me metí 67 Estoy curando Déjamelo, déjamelo, déjamelo Dale Dale Y te voy a ejecutar Mal parío 45 segundos Ah, arras Llegaba mochila Ah, yo lo... Diablo, ¿y dónde se metió ese gordo? Está reviviendo Está reviviendo Ahí el frente Voy ¿A dónde es esta? Arriba Ey, Seu, la mochila La mochila, no la dejes Dorada, dorada Dorada, dorada Y la voy agarrando para zona Que eso tienen que agarrar El mismo Kauski que le di su ecopetazo ahorita Está aquí arriba Aló, aló, bajá Se bajó Se bajó, creo Se cae acá atrás Cayó, si vieron el que voló en globo, ¿no? ¿Tá un tiro, skin? Cuento Buena Déjalo ahí Déjalo ahí Que se muera ahí Se muera como un perro En mano Me voy a matar No le voy a dar placer No le voy a dar placer No le voy a dar placer Míralo arriba En la montaña, aquí Jumpa, jumpa aquí Para subirle ese perro Ah, no sube Jumpa, no sube Yo estoy aquí ya Vamos Hola Hola La Laibram fuera A un tiro Me quiere matar Ya El otro equipo El otro equipo Por allá Lo jodí a uno Jodí, jodí, jodí Jodí, jodí Que dije Lo jodí Lo jodí Lo jodí 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 Yo tengo una carabina Y una R Jodí Jodí